Reconozco que fallé, reconozco que fui malo, reconozco que yo me equivoqué Pero es que soy un ser humano, tengo virtudes y efectos, puedo ser bueno y ser malo Por eso luna, tú que la puedes ver, ve y dile que yo he cambiado, yo no soy el mismo tipo de ayer Y ahora estoy en mi cama, yo me siento frustrado, de ser el tipo que la haya maltratado, que la maltrató sin querer En mi cama pensando, cómo ver con ella, a la misma de soñando cómo ver contigo Y yo le digo luna, anda a mandar tu estrella, y dile que la amo, que usted es tan detestido Y yo sé que la hice mal, y pide una oportunidad Por eso luna, ve y dile que la quiero y ya, en la guerrilla, que la guerrilla Que me estoy bopeando loco, 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 loco Si tú no estás, yo no estaré, si tú te vas, yo moriré Entonces tratamos de hacerlo como la última vez Que lo hice yo, que lo que, que lo hice yo con usted La habitación, yo te miré, vi tu corazón Ahora me pregunto de lo que fue que fallé, que fallé Y yo quiero repetirlo otra vez, y recuerda más Los ramos, las rosas, para ti, preciosa La cama, el sofá, y en el piso la rampa Hasta que la luz tuviera pa' Un vino, dos copas, mora o dos la marúa Por eso luna, tú que la puedes ver Ve y dile que yo he cambiado Yo no soy el mismo tipo de ayer Ya no estoy en mi cama, yo me siento frustrado De ser el tipo que la haya maltratado Que la maltrató sin querer Yo no soy el mismo tipo de ayer Ya no soy el mismo tipo de ayer No soy el mismo tipo de ayer Ayude '.